El Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de trabajar por una mejor calidad de vida de los chilenos. Mediante la administración eficiente del territorio fiscal, con mira a ponerlo en valor y al servicio del desarrollo local, siempre velando por la conservación del patrimonio cultural y natural. Segundo, avanzar hacia un país de propietarios por medio de la regularización expedita de los títulos de dominio. Tercero, generar inteligencia territorial para entregar mayor información a la ciudadanía y desarrollar mejores políticas públicas. El trabajo de nuestro Ministerio está organizado en cuatro ejes estratégicos. El primero, el eje social, que agrupa todas las medidas que permiten mejorar la calidad de vida de los chilenos. El segundo, es el eje económico, que busca sacarle el mayor progreso social y productivo a nuestro territorio. El tercero, es el eje territorial, mediante el cual promovemos y ponemos en valor el territorio. Y cuarto, el eje de la modernización, para tener un estado moderno, eficiente, ágil y transparente. Queremos convertir a Chile en un país de propietarios. Y todas las familias hemos crecido escuchando el sueño de nuestros padres. La casa propia, que los hijos sigan estudiando. Por eso trabajamos, para cumplir ese sueño, para que las personas sean dueñas de las casas o el terreno donde viven. Ser propietario da más libertad, más oportunidades y dignifica a nuestras familias. Mediante el programa Chile Propietario, regularizamos títulos de dominio a miles de familias de todo el país para que sean dueñas de sus propiedades. Durante 2019 gestionamos cerca de 15.000 títulos de dominio, siendo la región de la Araucanía la que más trámites realizó, permitiendo que 3.977 familias sean propietarias. Porque sabemos que hay personas que han esperado mucho tiempo por su título de dominio, para este 2020 nos hemos propuesto la meta de tramitar 18.000 casos. Con esto, el tiempo promedio de espera de las solicitudes por regularizar disminuyó de 4,9 en 2018, 2,5 en 2019 y a dos años a diciembre del 2020. Nuestras prioridades tienen que estar con quienes más lo necesitan. Por ello, hemos decidido apoyar con fuerza a las jefas de hogar y a los adultos mayores, tramitando de manera más rápida sus títulos de dominio. Durante el 2020, junto con gestionar todos los títulos, se priorizarán 4.090 casos de jefas de hogar y 7.273 casos de adultos mayores. Creemos en un Estado que soluciona problemas y estamos dando respuesta a casos largamente postergados, como la regularización en la localidad de Erenaúm, Paso León, ambos en nuestra región de Los Lagos. Sabemos que el emprendimiento es el motor de una sociedad que progresa. Por eso, dentro de nuestro eje social, impulsamos un plan especial de apoyo a las pymes que se dieron afectados por la crisis social de octubre del 2019, para ponerles el hombro y darle la tranquilidad de que no estaban solas en esos difíciles momentos. En esa línea establecimos tres medidas para apoyar a nuestras pymes. En primer lugar, la creación de espacios de emprendimiento en conjunto con FOSIS. Dos, un plan de licitaciones pro-pyme, en que identificamos inmuebles y espacios útiles para ellas. Y por último, la reprogramación de sus arriendos, que en la región del Bío Bío nos permitió apoyar a muchos comerciantes de nuestra emblemática Galería Alessandri. Hemos dicho con fuerza que en Chile no existen playas privadas. Por eso, este año lanzamos la campaña La Playa de Todos, para garantizar el libre acceso a las playas de mar, de ríos y de lagos. Trabajamos para defender el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un bien que nos pertenece a todos los chilenos. Por ello, durante la temporada estival 2019 y 2020, habilitamos nuestra aplicación Playa Apps para informar a la ciudadanía de las distintas playas y sus accesos y mejorar nuestros canales de denuncia. Instalamos letreros que fijan los accesos autorizados y realizamos intensas fiscalizaciones en terreno. En un año económicamente complejo, el Ministerio de Bienes Nacionales tiene la misión de generar recursos para el fisco, entregando a la administración inmuebles que aporten en el desarrollo de distintas localidades. Por eso, estamos muy contentos de que gracias a una buena gestión, el año 2019 nuestro Ministerio generó ingresos por más de 37.000 millones de pesos, lo que podrán ser destinados a las medidas sociales y económicas que el país requiera. Esta cifra es una muy buena noticia para toda la ciudadanía, ya que además de promover el desarrollo económico y productivo, constituye un eje muy importante en busca de la descentralización, porque el 65% de los ingresos por venta y por concesión van directamente a los fondos regionales. Para la gestión eficiente y productiva del patrimonio fiscal, el Ministerio cuenta con el plan de licitaciones como su principal incremento, porque creemos que esta es la forma más transparente y objetiva de asignación de los terrenos que pertenecen a todos los chilenos. Y durante el año 2019, se ofrecieron 139 inmuebles en las distintas vocaciones, turismo, energía, agrícola, y se generaron más de 126.000 UF de ingresos para el fisco. Creemos en un Chile descentralizado, que potencia sus regiones. Es por eso que queremos destacar algunas adjudicaciones dentro del plan de licitaciones 2019, que son emblemáticas en el cumplimiento de este objetivo, como las 1.162 hectáreas en concesión de uso oneroso para proyectos de energías renovables en nuestra región de Antofagasta, que generarán altos ingresos para nuestras nueve comunas, o las 3.270 hectáreas en Tierra del Fuego para el desarrollo agrícola. Gran parte de los terrenos del plan de licitaciones se encuentran en el norte del país. Parte importante de ellos están destinados a la generación de energía renovable, limpia y sustentable. De hecho, durante el 2019 se licitaron 35 inmuebles con estas características. Como forma de contribuir al desarrollo de cada localidad y de cada región, preparamos un contundente plan de licitaciones para el año 2020, con inmuebles atractivos y de alto potencial para el desarrollo de actividades tan variadas como el turismo, la energía renovable, la agricultura habitacional, entre otros. Este plan agrupa 448 inmuebles. Porque estamos comprometidos con el resguardo de nuestro patrimonio, una de las principales tareas que tenemos como Ministerio es poner en valor el territorio fiscal, con miras a promover el progreso económico y velar por la necesaria conservación del patrimonio natural y cultural contenido en él. Creemos que para valorar más nuestro país debemos conocer y cuidar su historia. Por eso el Ministerio de Bienes Nacionales administra y conserva un total de 285 inmuebles patrimoniales. La región metropolitana es la que tiene la mayor cantidad, 36 en total, y hemos trabajado para acercarlo a la ciudadanía. Porque queremos promover el patrimonio local y regional es que contamos con 76 rutas patrimoniales a lo largo del país, que puedes conocer en nuestro sitio web. Por ejemplo, en Valparaíso tenemos 10 de ellas con un potente atractivo turístico que te invitamos a conocer. La conservación y protección del patrimonio natural del Estado es clave para un desarrollo sustentable. Contamos con 105 inmuebles y más de 15 millones de hectáreas que son parte del Sistema Nacional de Áreas Silvechas Protegidas, destacando en nuestra región de Aysén con más de 5 millones de hectáreas protegidas. Para sacar más provecho a nuestro territorio y diseñar mejores políticas públicas, debemos conocer bien el territorio fiscal. Por eso, el Ministerio de Bienes Nacionales es el encargado de mantener el catastro de propiedad fiscal actualizado para su administración y promoción Durante 2019, la propiedad fiscal alcanzó 41.6 millones de hectáreas, lo que equivale al 55.1% del territorio nacional. Nuestra región de Tarapacá es la que más propiedad fiscal tiene con un 90.94% de su territorio. Somos el Ministerio encargado de la Inteligencia Territorial del Estado y, como tal, tenemos la misión de liderar, coordinar y centralizar toda la información generada por los organismos públicos, con el fin de ponerla a disposición de la ciudadanía, y junto con asesorar a distintas organizaciones gubernamentales para una adecuada georreferenciación de sus políticas. La gestión del Sistema Nacional de Coordinación de Información Territorial se centró en cuatro pilares durante el 2019. Datos geoespaciales, información interministerial, desarrollo informático a través de convenios con universidades y el despliegue internacional con convenios para el traspaso de tecnología. En el contexto de la actual crisis sanitaria, desarrollamos un portal ciudadano en que se muestran todas las cifras oficiales del Ministerio de Salud de manera georreferenciada, entre ellas casos activos, casos confirmados, los nuevos casos, las personas que por desgracia tenemos que lamentar como fallecidas, así como las medidas decretadas por la autoridad sanitaria como cuarentenas o cordones sanitarios. Modernizar el Estado y llevarlo plenamente al siglo XXI es fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Por eso, estamos llevando a cabo un proceso interno para que nuestro Ministerio sea más eficiente y transparente en su servicio. Queremos un estado digital. Para ello, estamos trabajando en la digitalización de nuestros servicios. A 2019, contamos con 14 de nuestros 29 trámites digitales. En el año 2022, esperamos lograr que 24 de estos se encuentren totalmente digitalizados. Junto con ello, vamos a optimizar nuestros procedimientos, reduciendo los tiempos de tramitación, entregando así un mejor servicio a la ciudadanía, como también avanzar en la modernización de nuestros procedimientos internos para hacerlos más eficientes y transparentes. Agradecemos a nuestros 1.048 funcionarios desplegados en todo Chile, que trabajan permanentemente tanto en el nivel central como en las regiones, para hacer posible que la tremenda labor de nuestro Ministerio llegue a todos quienes lo necesitan. Seguiremos trabajando con fuerza y sentido de urgencia para mejorar la calidad de vida de los chilenos, contribuyendo a construir un país más justo y con más oportunidades. Ese es nuestro compromiso. Ese es nuestro desafío. Música 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 Música